Para descomponer un número, primero tenemos que preguntarnos si es que este número se puede dividir de forma exacta entre 2. Y si se puede porque termina en cifra par, así que entre 2 y queda 900. Otra vez entre 2 y queda 450. Otra vez entre 2 y queda 225. Ya no se puede entre 2 porque termina en impar, así que se podrá entre 3. A ver, sumamos las cifras. 2 más 2 más 5 sale 9. Como 9 sí se puede entre 3, entonces este número también, así que dividimos con confianza. A ver, 225 entre 3, 75. De nuevo entre 3 y queda 25. Ahora sí ya no se puede entre 3, ahora entre 5. 25 entre 5 es 5. 5 otra vez entre 5 y queda 1. Listo, quedó como 1, así que... 1800, ¿a qué sería igual? A ver, aquí aparece solamente el 2, el 3 y el 5. Acá se les multiplica una sola vez cada uno. 2, ¿cuántas veces aparece acá? 3 veces. El 3 aparece 2 veces. El 5, 2 veces. Listo. Entonces, esta sería la descomposición. Los números que aparecen aquí abajo son los factores primos, o sea, tienen total 3 factores primos. El 3. El 4. Gracias.